Dice que la distancia de Mercurio al Sol es en el perihelio 46 x 10 elevado a 6 km. Y en el acelio de 39,8 x 10 elevado a 6 km. Ya, lo primero que yo hago es esto. Pues no, yo te lo tacho. Dice que sí, sí, muy bien ya va, pero... Comprueba las unidades. Y ahora, vamos a ver, el acelio es cuando está más lejos, el perihelio cuando está más cerca. El otro día antes del verano, que estamos en el acelio o en el perihelio? Sí, cuando está más lejos. Qué alegría. Dice... Calcula la velocidad en el acelio si en el perihelio es tal. Pues venga, se cumple esta regla. Que el radio en el acelio por la velocidad en el acelio por el seno del ángulo que forma... Pero el ángulo a mí me va a dar igual. Es igual. A la distancia, estoy llamando radio en el perihelio, por la velocidad en el perihelio, por el seno del ángulo que forma. Pero en los problemas que vamos a ver nosotros, el ángulo como que es... Como que es 90, el seno es 91 y no se considera. ¿Vale? Entonces, eso es que la... El momento... Esto se llama... Momento... Es la segunda ley que hemos visto. A ver, esto se mantiene constante. ¿Vale? Entonces, si aumenta el radio, si está más lejos, tiene que disminuir la velocidad. Y si disminuir el radio, para compensar que esto tiene que ser constante, tiene que aumentar la velocidad. ¿Vale? Esa es la idea. Ya está. Me dicen que la velocidad en el acelio es 59 kilómetros por segundo. Yo es que kilómetros no sé. Y ya está. Que fácil, ¿eh? Ya se irá complicado. Pero por ahora vamos a disfrutar. A mí lo que me gusta más de esto es que esto es verdad. ¿Vale? Esto no... No está sujeto a opinión, ni puedes discutir sobre ello. No, es que la pelio... No, no. Que es así. Te gusta bien, que no. Pues te fastidia ella. La matemática y la física... No son opinables. Por eso, lo voy a decir. Hay gente que no la estudia y se va a hacer otras carreras. Yo tengo que aprender a usar las calculadoras. No, porque me ha dicho Cristóbal que... Como de expulso, como 4 o 5 años, lo he suspendido. Por las calculadoras, ¿eh? Dale a ver si se vea, me voy a calcular. Y si me parece que es una mierda, me voy a hablar tú. Qué gracia. A ver. Hay tutorial en YouTube, eh, de calculadora, tío. La velocidad es más grande. Está más cerca, la velocidad tiene que ser más grande. Mercurio... No tiene casi atmósfera. Si fijáis, la superficie está llena de cráteres. Un poco parecida a la Luna. Y luego, siempre muestra la misma cara arzada. Así que una parte que está muy, muy caliente. Y otra parte que está helada. Está bonito. Yo me voy para allá, cualquier día. Te lleva la pizza. Está en la sombra ahí, tranquilita. Ya está hecho. Ya está hecho. Ya, ya te la puedes comer.